Esta presidencia recibió acuerdo de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos. Sí, diputada presidenta. Acuerdo. Primero, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, ante la reciente declaración de la Organización Mundial de la Salud, en la que declara una creciente pandemia debido al COVID-19, exhorta al Consejo de Salubridad General, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que coordine y ejecute de manera urgente las acciones necesarias encaminadas a fortalecer el sistema de salud pública a través de los hospitales y el personal sanitario para controlar los efectos del virus en la población, en especial de la que se encuentre en situación de mayor vulnerabilidad, informar a toda la población por los canales, medios e instrumentos disponibles, las acciones y medidas preventivas que las personas deben tomar y garantizar la infraestructura, la cobertura de los servicios de salud y la protección necesaria al personal médico. Segundo, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, establezcan acciones para prevenir y controlar los potenciales daños a la salud, que incluyan medidas de prevención, entre ellas, las de control y revisión de ingresos al país, reducción de la exposición, atención médica, reserva estratégica de insumos y medicamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud. Tercero, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a todas las autoridades competentes a que las acciones y medidas urgentes que se realicen para detectar, proteger y tratar a las personas con posible afectación por el virus, sigan los protocolos científicos establecidos, la permanente y exhaustiva contabilización de los casos potenciales o detectados, respeten los derechos humanos a la salud y a la información, así como los derechos de las personas a ser tratadas con dignidad y sin discriminación alguna. Cuarto, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a todos los sectores del país a prestar su colaboración para que se implementen medidas idóneas y emergentes de prevención, difusión y seguimiento para mitigar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, considerando que no sólo se enfrenta a un problema de salud pública, sino también una crisis que afecta al país en su conjunto y a varias regiones. Quinto, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, asuma el compromiso y la responsabilidad de realizar las acciones y tomar las medidas informativas, preventivas y de contención necesarias para evitar el contagio del COVID-19 entre quienes laboran y concurren al Palacio Legislativo de San Lázaro y de garantizar la higiene y los mecanismos de procedimiento de acceso, filtros de supervisión, atención médica urgente y sanitización para asegurar un ambiente sano y con el menor riesgo de contagio entre las personas que laboran o visitan el recinto legislativo y firman Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de marzo del 2020 y firman todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva. Es cuanto.